A mí me gusta mi robo, también a los presidentes, que me importa que tristiquen, si me gusta me hago ardiente, que no veo antes me muera, porque ese es mi desayuno, pero a mí que me tristiquen, como quiera dicen que uno. Si a mí me gusta mi robo, también a los presidentes, que me importa que tristiquen, si me gusta mi aguardiente, que no veo antes me muera, porque ese es mi desayuno, pero a mí que me tristiquen, como quiera dicen que uno. Que lo vamos, en la calle, donde quiera, con manera, con manera, con minera, donde quiera, que lo vamos, en la calle, con manera, con manera, con manera, con manera, con manera, con manera, donde quiera, en la gata, en el tron, donde quiera, hacen bruce, donde quiera, estoy sufrido, estoy limpio, como quiera, en el bosco, donde quiera, que lo vamos, en la calle, 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 que lo vamos, en la calle,